¡Urgente, urgente, remodelación! Es la protesta de un grupo de docentes y padres de familia del Colegio Nacional Tupac Amaru de Florencia de Mora, quienes denuncian la demora en la construcción del plantel, el cual ha sido declarado en alto riesgo por defensa civil. El colegio tiene tres años de haber presentado un expediente técnico, ahí está el número, la numeración está ahí, y todos los años nos vienen diciendo que el año entrante nos van a construir el colegio. Mediante un convenio entre la Municipalidad de Trujillo, en la época del exalcalde César Acuña, y el Ministerio de Educación, se aprobó la remodelación y mejoramiento del Colegio Tupac Amaru. Luego de haberse entregado el expediente técnico, en noviembre de 2014, este fue retornado a la empresa Quimera SAC, para que subsane algunas observaciones. No obstante, a la fecha no se ha cumplido. Lo cual ha generado un entrampamiento para la ejecución de la ansiada obra. Ha entrampado la situación, hasta ahorita no sabemos cuándo nos van a construir. Si ustedes van al colegio, van a encontrar que el viento lo ha llevado. Todos los arreglos que estamos haciendo, las mejoras que estamos haciendo, el viento se lo ha llevado. La referida obra está valorizada en más de 9.400.000 soles, y beneficiará a más de 1.200 estudiantes de los niveles de primaria y secundaria. Desde el decano, a los...